¿Cómo utilizar las energías disponibles bajo la luna llena de Aries? Este es un tema muy apasionante porque existe en la actualidad un interés fundamental por utilizar estas energías disponibles, esta información, este campo de conciencia que se abre en las lunas llenas y que ha sido un pilar dentro de la tradición espiritual de toda la humanidad. Para entender cómo canalizar debidamente estas energías en nuestra vida práctica y en nuestra vida colectiva, vamos a tocar algunas pautas, por decirlo de alguna manera, que son transmitidas bajo la luna llena de Aries. Aries se simboliza como un punto que está representado aquí en nuestro entrecejo y se abre en dos líneas. Ustedes ven el símbolo de Aries que hace esto. Eso es bien interesante porque algunas culturas antiguas como el budismo ya tenían esta imagen y esta representación donde claramente vemos el entrecejo y la manifestación de esa energía en dos poderosas corrientes o vertientes de luz que está en nuestro sexto centro. La frase fundamental de Aries, o la frase llamada espiritual, por decirlo así, que sintetiza el tipo de energía que manifiesta, que se manifiesta en esta época es surjo y desde el plano de la mente gobierno. Surjo y desde el plano de la mente gobierno. En la astrología tradicional, y entendemos que la astrología es la ciencia, las relaciones entre el universo y el microcosmos, los signos tienen unas zonas que rigen en el cuerpo, tienen una relación con nuestro cuerpo físico. De hecho, nuestro cuerpo es el cuerpo del cosmos, reflejado en este espacio físico donde estamos. Y Aries rige la cabeza. Y esto es muy interesante cuando se dice que la energía de Chambala es emitida a través de las lunas llenas, y especialmente en la luna llena de Aries es emitida la energía de la voluntad. Y si vamos a hablar de que Aries tiene que ver con, en nuestro cuerpo, con nuestra cabeza, observemos qué pasa. En nuestra cabeza se encuentran los cinco sentidos, los ojos, la nariz, el olfato, el oído, la boca, la capacidad del gusto, y también tenemos piel. Pero también está la glándula pineal y la glándula pituitaria, el sexto y séptimo centro. Está nuestro cerebro en esos dos grandes hemisferios. Está también la manifestación del sexto centro en dos grandes pétalos. Cuando lo vemos de esta manera, ¿qué está ocurriendo? ¿Cómo podemos usar estas energías? Hay un gran estímulo sobre una parte muy sensible de nuestro cuerpo físico, pero que a la vez es el depositario y el resonador de estas energías provenientes de Chambala, de la dirección espiritual de este planeta. Cuando decimos surjo y desde el plano de la mente, desde el plano de la mente, gobierno, tenemos la posibilidad de usar esta energía del impulso, porque Aries representa el nacimiento, el nuevo tiempo, la siembra. Es una semilla, cuando tenemos una semilla, empieza a brotar, empieza a salir y se empieza a manifestar la vida. Eso es la energía de Aries. Cuando un niño nace y abre los brazos, es la energía de Aries, se abre a la vida. Cuando todos los días nos levantamos por la mañana y decimos ya, nos levantamos, es la energía de Aries. Eso traído a colación, puesto en contexto del momento planetario en el cual nos encontramos, el estímulo de la energía de Chambala nos está hablando de la posibilidad de manifestar estas energías disponibles, que son energías de la voluntad en la creación de la nueva humanidad. Y esa nueva humanidad, esa nueva tierra puede manifestarse en nuestra vida individual y por ende en la vida compartida, en la vida colectiva, en la vida que tenemos direccionada con todos los seres con los cuales cohabitamos este planeta. Entonces tenemos de manifiesto que esa energía del impulso, de la voluntad, de los nuevos comienzos, requiere de un afinamiento. En la astrología tradicional se nos dice que Aries, la energía del comienzo, del impulso, está regida por Marte. Y Marte representa en nosotros la capacidad de hacer, de convertir en realidad las cosas. Pero la energía de Marte puede ser un impulso muy afirmativo en la energía del guerrero que tenemos en nuestro interior, o la guerrera que llevamos en nuestro interior, y puede manifestarse de una manera demasiado enfática en el yo. Frente al signo de Aries tenemos el signo de Libra, y eso significa que cuando salimos al mundo, cuando el yo se manifiesta al mundo, hay un tú que nos está esperando y nos recibe. Y cuando la energía de Aries se encuentra elaborada en un nivel decantado, adecuado, fino, es decir, cuando la energía del impulso de la manifestación en hechos se hace de una manera refinada, es decir, teniendo en cuenta el entorno, propiciando una respuesta adecuada y sana para el entorno, entonces aparece lo que se nos ha enseñado como el regente esotérico de Aries, que es Mercurio. ¿Y quién es Mercurio? Es la inteligencia. Por eso dice Sur, y es de la mente superior gobierno. Bueno, la inteligencia aplicada a solucionar los retos del mundo, los retos individuales y los retos de la humanidad. Ese impulso que lleva un exceso de yo al comienzo, cuando la energía de Aries sale con esa fuerza del manantial, esa es otra imagen de Aries, se abre al mundo, necesita gradualmente ser encausado. Y ahí es donde entra la información de la regencia esotérica de Mercurio. Mercurio es el mensajero de los dioses. Qué bonita alegoría, ¿no? ¿Cuál es el mensajero de los dioses? Es la mente iluminada que es capaz de captar la conciencia transpersonal el impulso de nuestro ser interno, de nuestra alma, y de una manera inteligente dirigir la energía de Marte, de la acción, del impulso, para producir de una manera inteligente y armoniosa los cambios que se requieran en nuestra vida individual y en la sociedad, en la comunidad humana y global. Cuando decimos que Mercurio es el regente esotérico de Aries y Mercurio es el mensajero de los dioses, también representa el impulso de Chambala, de la conciencia más avanzada de este planeta, que está captando la información y transmitiéndola hacia la humanidad, que nosotros podemos de una manera disponernos en nuestra personalidad a recibir esas impresiones y luego transferirlas de manera inteligente y efectiva hacia la vida, hacia afuera, como la semilla que brota, como el manantial que entrega su fuerza, su vida a la naturaleza. Entonces estamos hablando en ese sentido de que la energía de Aries es muy efectiva. Aries representa el arquetipo de la energía cardinal y que es la energía cardinal la energía del impulso. Las tres lunas llenas, mayores, la luna de Aries, la luna de Tauro y la luna de Géminis son tres grandes energías arquetípicas que tienen que ver con la energía cardinal, el impulso, la energía fija, la que estabiliza en Tauro y la energía mutable, la que crea la distribución y compromete a la humanidad en este proceso de manifestación de lo que llamamos el plan. Entonces, si el Saharrara, el séptimo centro y el sexto centro están en nuestra cabeza, el impacto de la energía de Aries, de la luna llena de Aries, tiene un proceso de 15 días hasta la luna nueva, hasta la siguiente luna nueva, donde estamos asimilando y exteriorizando todo lo que recibamos en esta época. La meditación grupal también es una manera efectiva de canalizar esta nueva, esta información, este impulso, llamémoslo así. Y eso requiere, cuando hablamos del séptimo y del sexto centro, requiere de estar en una posición alineada o meditativa o más coherente con nuestro ser profundo. Cuando la energía de Marte se manifiesta como guerra, como destrucción, y lo estamos viendo actualmente en el planeta, esa guerra y esa destrucción se refiere a querer imponer unos criterios que consideramos en el punto de vista del pequeño yo, del ego, de la personalidad, llámese el ego de una comunidad o de un individuo que quiere imponérselo a los demás. Claramente esta es una energía de destrucción y de un empleo no inteligente en el sentido espiritual de los medios disponibles. Cuando hablamos de Mercurio como mensajero de los dioses activando nuestro sexto y séptimo centro, estamos activando la voluntad espiritual, séptimo centro y sexto, la conexión con nuestro ser y la capacidad de distribuir esa energía en el mundo. Pero vamos a aterrizar esto de una manera más humana, por decirlo de alguna manera, más práctica. Ese es el principio y lo que quiero transmitir con esto o que se nos ha dicho es que este impulso no es un impulso aislado, sino es un impulso de la conciencia planetaria y extraplanetaria impactada sobre la humanidad y en cada uno de nosotros. Conscientes o no conscientes estamos recibiendo este impulso. Por otro lado, cuando hablamos de ser mensajero de los dioses es ser mensajeros de nuestro ser más profundo, nuestro ser transpersonal, que tiene la posibilidad de captar esa información donde todos somos uno y poderla, a través de nuestro yo o nuestra personalidad, transmitirla hacia el mundo. Entonces tenemos aquí varias opciones o posibilidades. La primera es poder transferir en nuestra vida personal cambios bajo el impulso de Aries. Podemos darnos cuenta en la meditación, en los días posteriores a la meditación de la luna llena. Podemos captar ideas, darse cuentas, imágenes y necesitamos de alguna manera como la semilla que necesita cultivarse para manifestar esas energías disponibles de una manera concreta y coherente en el mundo. Esta es una de las posibilidades que le prestemos mucha atención a la información que está siendo disponible para todos y que podamos recibir y captar, pero en lugar de salir rápidamente hacia el mundo a manifestarla desde Marte que puede implicar exceso de actividad, exceso de energía, exceso de entusiasmo y luego decae. Necesitamos tiempo como la semilla que necesita tiempo para empezar a manifestar los retoños. Para manifestar el plan que está en una semilla necesita manifestar el plan y eso implica tiempo, cuidado y un proceso de desarrollo porque hay un plan determinado en el tiempo. Esa es la energía de Arias tiene un plano, un impulso que en la medida en que nosotros lo vamos recibiendo, asimilando y afinando y pudiendo elaborar se va convirtiendo en una exteriorización y eso se puede utilizar en nuestra vida cotidiana. Es decir que esta fuerza de impulso que en los arquetipos es el Cristo resucitado y eso implica el final de un proceso y el comienzo de otro en nosotros implica la conexión con ese otro gran cerebro que es el corazón que unido a la inteligencia ese es el encuentro entre Arias y Libra entre yo y el tú entre aquí y el afuera implica la conexión mente-cerebro la energía de la voluntad vivida desde el arquetipo de Libra desde el encuentro con el mundo nos pide un refinamiento una asertividad teniendo en cuenta el cultivo de las relaciones humanas de una manera armoniosa claramente no es lo que estamos viendo pero no significa eso que estamos viendo la guerra la destrucción que no exista el impulso sino que no estamos afinados entonces en nuestra vida personal hay propuestas concretas la primera es tomar decisiones de fondo que implican la exteriorización de nuestra verdadera naturaleza y eso implica como en el caso del Cristo resucitado morir a una vieja personalidad a unos métodos y formas de ser que ya no corresponden con este momento que fueron válidos tal vez en el pasado pero ahora no y a la vez cuando vemos la sociedad actual debatiéndose en la construcción de un nuevo orden mundial claramente el orden mundial del que habla la jerarquía no es el orden mundial que se pretende a nivel de los intereses personales de ciertos grupos sino es el desarrollo del plan global holístico total que hay para la tierra no solamente para la humanidad sino para la tierra para los habitantes de la tierra y el ascenso planetario entonces hay propuestas como no hacer partícipes de los bandos muy importante no ser partícipes porque cada participación en un bando habla de guerra y la guerra nace en la mente y en el corazón y luego se exteriorizan las acciones y si vamos a hablar de la guerra desde Marte es destrucción desde la forma no inteligente desde el punto de vista transpersonal o espiritual es destruir al otro creyendo que destruyendo al otro podemos empoderar lo que consideramos válido esa es ignorancia porque el cuerpo físico es una forma es un vestido es un depositario de la inteligencia espiritual que es nuestra alma o nuestro ser holístico entonces ese no polarizarse a favorecer ni a los unos ni a los otros en ningún conflicto sino entender desde el punto de vista de Mercurio como el portador de la información superior para que se manifieste en este plano es poder aportar soluciones y tener la valentía de apostarlas que sean integradoras y globales claramente la energía cardinal de Aries habla de la destrucción de viejos modelos y esa destrucción empieza en nosotros en dejar atrás como Cristo resucitado una vieja personalidad unos vehículos mentales emocionales físicos creencias posturas que ya no son adecuadas para poder manifestar la resurrección o la manifestación de la vida cuando el el manantial se exterioriza hacia la vida está dejando de estar oculto esa es la fuerza de Aries cuando un bebé nace un niño nace deja el vientre materno para no regresar a él y muere al vientre materno pero nace al encuentro con la vida entonces la energía de Aries que habla de los comienzos también habla de esa posibilidad de que nosotros nazcan cualidades o capacidades que están en latencia que hemos venido sintiendo pero que no le hemos dado espacio y se requiere como un bebé que acaba de nacer darle espacio cuidado atención seguimiento a esas ideas que surgen para podernos alinear y manifestar mejor lo que somos de la misma manera ocurre en la sociedad frente al tú en nuestras relaciones inmediatas en nuestras relaciones que tenemos en el trabajo y sobre todo todos tenemos poder eso es importante tenerlo en cuenta somos poder y tenemos poder primero sobre nuestra vida y sobre relaciones en las cuales interactuamos por más que estemos en puestos de sumisión tenemos el poder de manifestar y afectar positivamente con nuestro trabajo con nuestro pensamiento con nuestras palabras las circunstancias y los retos que el mundo nos plantea como individuos como sociedad y como grandes comunidades y también frente a la comunidad global que es esta aldea que es esta escuela que es el planeta tierra entonces esta manifestación de la resurrección del arquetipo de la resurrección implica tomar la vida desde otro lugar dejar atrás esto es bien importante que lo podamos hacer en ¿qué dejamos atrás? ¿qué puedo dejar atrás? ¿qué ideas? porque si surgo desde el plano de la mente superior gobierno ¿qué ideas en nosotros? ¿qué paradigmas? ¿qué actitudes? ¿qué comportamientos? ¿qué situaciones del pasado necesitan dejarse atrás para que se pueda manifestar como el bebé que deja el vientre? para que se pueda manifestar la verdadera vida la voluntad del ser porque Aries manifiesta la energía que emana de un núcleo como la semilla tiene un programa en plan el nuevo orden mundial es un orden cósmico no es un orden de un partido de unas creencias de X zonas o repúblicas del planeta es un orden cósmico es un orden orden no significa rigidez sino como vemos en la naturaleza como hizo el Buda él se inspiró completamente en la naturaleza la naturaleza tiene un orden tiene unos programas estamos nosotros sintonizados con el programa de la evolución miremos somos naturaleza miremos la naturaleza como manifestar entonces Aries nos plantea una tarea transpersonal holística o espiritual y es derribar lo que impide el nacimiento los muros las líneas rojas que nos hemos impuesto desde nuestra personalidad nuestro ego para darle paso a esa energía o impulso de la vida entonces tenemos una tarea muy importante con nosotros mismos de ablandarnos y de manifestar sobre todo manifestarla las corrientes espirituales o transpersonales que están en nosotros para cada uno de nosotros en este momento como comunidad como colectividad hay un plan como la semilla que en su momento dice llegó la hora el tiempo de manifestar las ramas porque hubo tiempo para las raíces para los retoños el tronco las ramas las flores el fruto hay un plan ¿cuál es ese plan? está hacernos sensibles bajo esta luna llena de áreas a ese plan de nuestra alma y a ese plan del alma grupal o del alma del mundo con la humanidad para este momento donde tenemos desafíos globales muy importantes la necesidad de crear unas condiciones adecuadas a la manifestación de la vida lo que viene ocurriendo a partir del del 2002 en realidad para acá y luego el 2020 con el coronavirus en realidad es el descenso de unas fuerzas poderosísimas que a la vez ha levantado una reacción muy fuerte del inconsciente colectivo pero es la posibilidad de transformar la conciencia colectiva pero también la posibilidad de captar nuevas energías disponibles en nuestro interior y a nivel comunitario a nivel colectivo entonces Aries lo que nos invita es a salir del estancamiento a hacer a un lado las barreras que impiden el desarrollo de nuestro Cristo interior o de nuestra sabiduría interior como individuos y como comunidad liberarse de las dependencias es otro de los retos personales de las dependencias de las creencias de las dependencias de las limitantes de tiempo espacio y aprender a regular los excesos y tenemos excesos de acción que eso es representado por Marte que el exceso de comida el exceso de trabajo el exceso eso es guerra los excesos son guerras y el uso inteligente de la energía que nos plantea el uso conectado con la inteligencia planetaria imaginémonos lo que llamamos Shambhala como si fuera un gran cuerpo y representa la cabeza de la humanidad como en nosotros con este cuerpo tenemos la cabeza y esta zona es regida por Aries donde están los sentidos todos los sentidos ya están manifiestos acá y los sentidos son para sentir el mundo captar el mundo para salir al y para entrar en nuestro mundo interior entonces en ese sentido regular los excesos es muy importante donde hay un exceso siempre existe un déficit y regularlos significa donde hace falta la energía donde hace falta la atención que no hemos desarrollado eso nos va a permitir porque Aries representa el nacimiento del verdadero yo por eso es la resurrección es la transformación de nuestra conciencia pero no solamente en un sentido subjetivo sino en un sentido muy objetivo por eso sale hacia el mundo es el verdadero desarrollo de esa conciencia profunda que cada uno tiene y siente la meditación y el espacio privado para conectarnos con esa parte nos va a permitir saber qué es y manifestarlo y tener la paciencia para manifestarlo y encontrar los medios y los recursos para poderlo hacer realidad en nuestra vida si vamos a hablar de un combate de una guerra sería más en el plano mental y sería más bien darle permiso a la energía de Marte para ser usada desde la inteligencia y encontrar las formas adecuadas y exteriorizarlas para manifestar en nuestra vida de una manera determinada cardinal que es el término que se usa en astrología es decir la energía de la voluntad empleada pero no de 5 minutos o unos días sino de un ritmo sostenido porque miremos el manantial todo el tiempo está emitiendo saliendo en la energía del agua el nacimiento del agua para terminar convirtiéndose en océano o cuando el bebé nace el impulso de la vida sigue 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 es decir que el reto que tenemos también es permitir que esta energía se sostenga se manifieste se regule se vuelva rítmica en nuestra vida personal y en nuestra vida colectiva ese combate o esa energía dirigida inteligentemente nos va a permitir reconocer y eliminar los aspectos que pueden ser limitantes son nocivos para la manifestación de nuestra verdadera esencia esta es una propuesta seguramente hay más he tratado de ser un poco simple sencillo lo posible no sé si lo he sido pero esa es la idea de poder manifestar esta energía de una manera coherente dinámica y positiva entendiendo que esta energía de Aries requiere ser entregada anclada en nosotros y poder ser entregada de una manera positiva bueno dejo esa línea de reflexión para que todos tengan la posibilidad de interiorizar y que entre todos podamos descargar como se dice hoy en los términos de la tecnología esta aplicación esta nueva energía este nuevo orden real ese nuevo orden que obedece al plan global de la humanidad y dejar de polarizarnos para inteligentemente pensar cuáles son las mejores decisiones que patrocinan que le dan vida a la manifestación de la vida coherente en este planeta muchas gracias y bendiciones para todos que le dan y Gracias por ver el video